A ver, hemos firmado un acuerdo, chavales, que nos hemos ido por los terros de Úbeda. Hay un jugador del Real Madrid que ha firmado un acuerdo y ese jugador, dejadme que os lo muestre por aquí, dame un segundo, es ni más ni menos que Joan Martínez, el chavalito que se nos rompió el cruzado y ha informado marca que por fin ha firmado su contrato, ¿vale? Su contrato. 50 millones de euros de cláusula de rescisión. 50 millones de euros de cláusula de rescisión, pero ha firmado y lo ha firmado hoy. O sea que efectivamente Florentino ha cumplido su palabra, le ha hecho un contrato y evidentemente ahora el chico ya pertenece de todas todas al equipo blanco, lo cual obviamente está muy bien porque en definitiva es lo que buscábamos y porque además es un defensa central que fue de los pocos que realmente convenció a la directiva, a Ancelotti, a los compañeros, por lo visto dejó muy buenas sensaciones en todos los sentidos y bueno, pues por lo visto merecía la pena renovarle, a pesar de que haya tenido este contratiempo con la lesión, pero parece que en el Real Madrid encajó muy bien. Y al final por lo visto dicen que, vamos, que se ha quedado con ello y que por ahí van a ir las cosas, o sea que muy bien, muy bien, muy contentos lógicamente. Muy contentos de que así haya sido, claro. Porque al final es un chaval que puede aportar muchísimo al Real Madrid, vamos, yo creo, dejó muy buenas sensaciones en la gira. Bueno, sí, Nelson, efectivamente firma hasta 2026, por cierto. 2026. Pero porque ese es joven, no es mayor de edad, por eso no ha firmado un contrato más largo, lógicamente. Y bueno, sí, lo de Freysa ha sido espectacular. La celeridad que se ha dado el Real Madrid para llamar al juzgado o mandarle la postal al juzgado para decirle, oye, que cuidado con este que... Cuidado con este que efectivamente al loro. No, claro. No, es eso, yo creo que este chaval cuando se recupere yo creo que va a hacer la gira otra vez con el Real Madrid. Y es probable que además entren los planes del primer equipo, que luego hay que tener cuidado con eso porque... Porque luego el Ancelotti para esto es... Se pinta sordo, ¿eh? Porque dime tú, Guler y Hendrik, cómo tienen que estar ahora. ¿Alguno cree que Guler y Hendrik van a terminar triunfando en el Madrid o que se terminarán yendo? ¿Qué creéis? Gerardo Padrón dice, muchas gracias por loerme, J. Aquí siquiera tú permites intervenir aunque digas información a medias. Sí, 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 o sea, yo no tengo ningún problema. A mí me da igual... Ah, vale, es que tengo una reunión ahora en un ratito. Y me han avisado ahora, bueno. Sí, sí, que a mí no me da, vamos a decirlo, miedo ni me da reparo que tengáis otra opinión. Se puede hablar y se puede discutir tranquilamente sin que nadie pierda la cabeza y la compostura y todos nos respetemos. Que al final son temas un poco delicados que al final nos traen un poco a las emociones. Pero bueno, hay veces que surgen estos temas y hay que comentarlos. Yo os doy mi opinión de primera mano. Yo os digo que España a día de hoy... A ver, es que os iba a decir también, a lo mejor para hacer turismo y vacaciones y tal. Pero es que está todo muy caro, chicos. Es que está todo muy caro. Es que yo conozco a muchos americanos que les encanta ahora venir a España y vivir aquí y están encantados. Pero claro, tienen sueldos americanos. ¿Me entendéis? Es el español local de toda la vida, el que se iba a veranear a Benidora, a Torremolinos por cuatro duros. Casi os diría que eso ya se ha acabado porque ahora la gente con los trabajos remotos se ha venido a vivir aquí. Y claro, los precios han subido mucho, de todo. Entonces es que ya incluso veranear... Joder, es que mucha gente, lo veis vosotros como yo, en Málaga, en Valencia, en Madrid, el coste de la vida es muy caro. Es muy caro. Y encima... ¿Por qué os creéis que he creado la Academia de Inglés? Porque me gustaría que tuvierais la opción por lo menos de expandir vuestros negocios o tener opciones a más trabajos que paguen mejor. Porque el que se quede ya solamente con intentar vivir en España, vender al mercado español y hablando solo español, está jodido. Está jodido porque es que, vamos, no voy a hablar de invasión, ¿no? Pero es verdad que España está experimentando un boom que hace 30 años la gente venía aquí a veranear o los jubilados, por ejemplo, se venían a vivir. Pero es que ahora ya son familias en edad de 30, de criar a sus hijos, de 35. ¿Por qué? Pues porque tienen el mismo trabajo, el mismo sueldo del norte de Europa, pero claro, tienen el sol y el clima de aquí. Que es con lo que sí estamos bendecidos, ¿no? El sol, el clima, todo esto. Entonces, bueno... Por eso... Claro, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Hay que tener muy en cuenta. Efectivamente. No sé, no sé cómo terminará la cosa, pero desde luego el país ahora mismo está en llamas. Por eso, porque hay mucha gente que el tema de la vivienda es que se ha convertido en un... Europa ha sido cara en general, en general. Pero el tema de la vivienda es que ahora mismo en España es un tema que arde y hay que reconocerlo. Seas de quien seas y del partido que seas. O sea, yo puedo caer, por ejemplo, más al lado conservador. No a la derecha española europea, que no me parece lo mismo que los conservadores americanos. Yo sería más, digamos, un conservador más clásico, más anglosajón. Pero bueno, seas de quien seas. Yo vivo en Madrid y yo reconozco que la vivienda en Madrid es súper cara. Y para la gente que tiene sueldos de aquí es prácticamente imposible. Y eso no me hace más, yo que sé, del PSOE. Bueno, yo es que como veo un problema que es mucho más profundo que el simple partido político, pues sinceramente, claro. Por eso os digo que hay... Claro, pero al final Estados Unidos siempre se recupera. Los costes laborales son menores, hay un dinamismo del mercado mucho mayor, el mercado es mucho más grande. Incluso quitando áreas como Los Ángeles o Nueva York. Pero, por ejemplo, yo he estado en... En... En Texas. En Texas los precios están muy sostenidos. Con respecto a Madrid, por ejemplo. Y sueldos. Comparación salario y sueldos. Perdón, salarios y precios. Y si no la América rural... La América rural es una maravilla. O sea, vamos, tienes unas casas y ahora si trabajas remoto o lo que sea... Para de contar, o sea, una maravilla. Aquí en España al final, como solo hay dos núcleos que producen trabajos, que son Madrid y Barcelona, pues claro, el resto del país es turismo, pero claro, las capitales están colapsadas. De precios, de gente de todo. Málaga, Valencia... ¿Quién me dijeron el otro día? Bueno, Galicia también, La Coruña, San Sebastián, Bilbao... Castellón, Alicante... O sea, se está poniendo todo increíble. Ya. Murcia también, me dicen por aquí. Pero bueno, es lo que hay, chicos. No se puede ver.